¿Es campaña limpia ser lo que están pidiendo? Yo exhortaría a que las campañas electorales se desarrollen en un clima de respeto a las personas, tanto al contrincante político como a la ciudadanía. Necesitamos campañas que no denosten a nadie porque eso no favorece, eso al contrario, genera un ambiente donde no nos respetamos entre las personas. Campañas que sean respetuosas, repito, de todas las personas, del contrincante, de los ciudadanos y que sean propositivas, que nos digan cómo proponen trabajar para construir una mejor sociedad. Ahora también el mensaje a la sociedad que cumpla con este derecho. Es bien importante que todos los que están en edad y condición para votar, ya desde ahora vayan teniendo noticia, que se vayan informando, vayan reflexionando para que en el próximo proceso electoral acudan a las urnas a emitir un voto libre y razonado.